Ahora todos vamos a jugar Las adivinanzas hay que contestar Ponte muy atento en tu lugar Las adivinanzas van a comenzar Y si eres inteligente Entonces ganarás ¿Quién vive en la baticueva? ¡Sí! ¿Quién perdió una zapatilla? ¡Sí! ¿Quién tiene siete nanitos? ¡Sí! ¿A quién por mentiroso le presionó la nariz? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Quién tiene una capa roja? ¡Sí! ¿Quién vive en una piña bajo el mar? ¡Sí! ¿Quién pelea con telarañas? ¡Sí! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo lograron! ¡Todos son muy inteligentes!